Vamos a hacer más tiempo. Ya sabemos quiénes sois los problemáticos. Si hay Mario, a los que ronca a un lado. Pero que no se engañen, que Juan Antonio dice que no ronca. Y le daba hoy esta noche al soplido. ¿No fue dedica? ¿O era el italiano? No, no, no.